y hola chicos tenemos un nuevo video estamos en el primer video de los sims 4 vale yo vale en este juego vamos a hacer como miniseries construyendo casas vale y si queréis una serie digamos lo diré más o más veces sobre el vídeo simplemente porque yo no sé porque a veces siempre se me pone a grabar más tarde de cuando digo el saludo si este si queréis una serie de normal de los sims de creando nuestros sims nuestro sim creando nuestra casa y todo lo tenéis que poner por los comentarios y hoy vamos a construir una casa vale vamos a hacer como tres o cuatro episodios construyendo una casa y vamos a empezar vamos a yo tengo tres no tres cinco packs el el de urbanitas el de perros y gatos el de sulani bueno el de vida isleña y el de jardín de ensueño algo así se llama y luego tengo también el de mini casas vamos a ir no sé a oasis spring a una ciudad normal y bueno vamos a destruir una casa de estas vale de las que hay por aquí una que es muy fea por ejemplo esta no esta venga vamos a destruir this house esta casa vamos a esta es mía esta casa es mía vale la he construido yo fuera de cámaras obviamente de lo que llevo jugando yo siempre vamos a construirlo y vamos a derrumbarlo y vamos a hacer nosotros una casa vale supongo que lo divide en dos o tres capítulos y yo se vamos a poner la vamos a llamar la primera casa vale guiontiao vale si queréis también directo no sé si podrá hacer directos en twitch o no pero bueno vamos a ver aquí vamos a ponerlo de tarde y vamos a derrumbar solar estoy jugando con teclado y ratón vale porque me viene me va mucho más cómodo espérate la cámara de los sims 4 vale así vale vamos a ponernos rincón de la roca no la primera casa la primera primera casa casa no así casa ponemos diao no diao boys y legate bueno diao vale ya está ahora así y vamos a ponerlo así se va a quedar que quieres que te diga es un espacio bastante pequeño para hacer una casa mira esta es mi casa que hice yo me quedo muy bonita y no se como hacer esto a ver podemos coger una esto vamos a ponerlo por aquí es por dar ideas eh no por nada más podemos traerlo por aquí esto hasta aquí llevar esto hasta aquí podríamos hacer algo así en y algo así no se para hacer algo ponemos esto hasta aquí cerramos esto por aquí yo tampoco es que he construido muy bien los sims vale no soy el mejor constructor del mundo no esperéis gran cosa vale entonces esto esto lo quitamos lo subimos un poco vale subimos esto también vamos a poner un resto de estos por aquí arriba para tapar el techo para poner el techo ponemos esto por aquí y ponemos esto aquí y cerramos no aquí no y cerramos no con esto joder me esta costando eh y esto por aquí y lo cerramos aquí ya esta ya habría tocho vale y ahora eh ya hay que hacer unas escaleritas aquí podríamos hacer no se yo que se estas escaleras para pasar la vamos a girar vamos a girar vale es que estoy con estoy con los controles de otro juego también que el house flipper que si queréis que lo suba al canal esto tiene me lo tenéis que poner por los comentarios y vamos a poner vallas normales vale osea vamos a poner estas vale esto esto y ahora sin así vale una puerta de valla aquí aquí vale perfecto estaría bien esta es la casa más sencilla que voy a hacer tranquilo ya haré más guay y vale mmm que más que más que más vamos a poner una puerta bueno una puerta claro que hay que poner una puerta vamos a poner esta de entrada vale y porque esta esta a media altura espérate porque esta esta a media altura la quiero bajita vale eh venga ahora que hay que hacer pues ahora hay que hacer el tejado vamos a poner el tejado que no sé cómo voy a hacerlo podría hacerlo mmm el rollo mmm no porque esta casa tampoco va a ser moderna vale lo movemos hasta aquí esto va hasta aquí y esto lo bajamos un poco y ponemos otro aquí digamos lo enviamos hasta aquí también hasta aquí también hasta aquí lo llevamos hasta aquí y giramos y nos lo llevamos hasta aquí lo bajamos esto y bueno pues ya tenemos una casa no es de las mejores casas pero bueno ya ya iremos avanzando vale ahora vamos a poner digamos eh la 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 pared de fuera vale vamos a ponerlo yo que sé de unos ladrillitos podrían quedar bien unos ladrillitos de estos quedarían bien o sea por la habitación no eh podríamos poner unos ladrillos normales no revestimiento no estoy no sé qué poner tío eh podríamos poner a ver si encuentro qué poner tío porque no sé qué poner ay jolín bueno debería estar esto en directo eh porque así me lo podríais decir yo que sé vamos a poner unos ladrillos de estos no es que queda fatal es que vamos a poner un revestimiento normal de toda la vida azulito no digamos sin vamos a ponerlo así vale está todo pintado no ves aquí me falta y ya estaría vale entonces ahora vamos a pintar vamos a cambiar de color la puerta vamos a poner la negrita bueno así vamos a poner vamos a cambiar las las tejas del tejado poner las negritas vale y venga vamos a poner ventanas y ya luego ya lo dejamos por aquí el episodio venga vamos a poner ventanas aquí vendría bien una una así no así una aquí así y luego una por no y luego una así aquí y otra aquí vale molaría vamos a hacer una cosa vamos a vamos a coger la escalera la vamos a mover y la vamos a poner aquí esto lo vamos a poner simétrico no tendría que ser aquí bueno pues no va a ser simétrico aquí vamos a ponerlo aquí y que aquí sí que sea simétrico atrás aunque no quede muy bien pero bueno es lo que hay vale vamos a poner ventanas aquí una aquí y otra aquí queda guay la verdad no me voy a quejar podría quedar peor vamos a poner una aquí de uno otra aquí de uno ponemos por aquí ponemos por aquí y ponemos por aquí vale perfecto ahora vamos por aquí atrás a mi la verdad que me gusta jugar a los sims simplemente por el modo de construir a mi el modo de jugar y todo eso tampoco es que me guste mucho pero bueno que le vamos a hacer digamos el juego de los sims normal me gusta pero me gusta más construir es lo que quería decir y esto aquí simétrico perfecto y a mi me gusta buscar simetría si no hay simetría en mis casas vamos vale lo bueno es que siempre me salen simétricos sin hacer nada vale es un por cambiar un poco por subir algo diferente al canal que no sea los juegos de siempre que estoy subiendo por cambiar un poco y ya y os he traído los sims si no os gusta ya si no os gusta ya veré que no os gusta pues no lo subo más y ya está y se acabo vale vamos a ponerla como esta la casa digamos así puede ser esta la casa no así no está así a ver como esta la casa la casa esta sin muy así da igual lo dejamos así vale y vamos a ponerlo así en todo ya está todo puesto ya está todo puesto y por ahí vale vamos a poner ahora vamos a coger el cuentagotas vamos a poner esto aquí y vamos a ponerlo a la escalera pues chicos vamos a poner el suelo de fuera ya mañana bueno mañana el próximo episodio ya haremos la próxima casa bueno por dentro la casa se va a coger un suelo bonito bueno bonito y barato se va a poner el no sé que ponemos que ponemos que ponemos mira podemos poner este que queda bien a lo mejor por cambiar un poco bueno vamos a poner el piso de abajo vamos a poner todo esto así y ya lo tendríamos hecho vale y esto para atrás vale podemos y no sé y ya decoraremos un poco más por fuera mañana y eso bueno mañana juego el link mañana pues chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así darle a like suscribiros al canal activar la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subimos un vídeo y nos vemos en la próxima adiós no